Sí, así mismo, veníamos ya conversando con las autoridades acá de Villarrica y departamental, de verdad, tratar de coordinar un poco el trabajo de manera, hasta yo podía decirle, Vicente, teniendo la misma que otro que necesita ya la intervención, pero para que eso suceda, necesitamos nosotros una coordinación, colaboración y hasta apoyo, de verdad, de las autoridades acá locales de Villarrica, precisamente cuando estamos queriendo combatir la delincuencia urbana, del microtráfico, el mismo problema de las adicciones, entonces en esa línea estamos en coordinación con ellos y ojalá que no nos lleve más tiempo para poder ya llevar en el campo operativo los trabajos. Sí, mismo. Bueno, una cosa que solemos ver que suele dificultar un poco esto, porque a veces se hacen acuerdos importantes con las autoridades, pero después vienen los cambios, que creo que son los que están próximos también, ¿verdad? ¿Cómo se está previendo de repente la continuidad de lo que decidan ahora en el tiempo, comisario? Sí, eso es una realidad de lo que vos acabas de tocar, ¿verdad? Tengo que ser sinceros, ¿verdad? La sinceridad, por lo tanto, es especialmente de mi parte, ¿verdad? De estar sincero, ¿verdad? De comentar lo real y no ilusionarnos, ¿verdad? El tema que vos acabas de tocar es de una realidad institucional, inclusive nacional, ¿verdad? Por el cambio de gobierno. Entonces, seguramente que también la institución policial va a sufrir muchos cambios también en ese sentido. Y para tratar de paliar un poco, subsanar ese gran inconveniente que solemos tener en la feria de seguridad, la idea es justamente trabajar en proyectos a corto plazo, ¿verdad? Y plasmar en documentos, en documentos, es un compromiso de parte de la dirección de policía para con la ciudadanía y que esos proyectos a corto plazo especialmente ellos tengan a mano, ¿verdad? Para que si ocurren los cambios, que así o así lo ha pasado, ¿verdad? Entonces ellos ya puedan tratar de presentar sobre la mesa lo que las autoridades anteriores se han comprometido, ¿verdad? Pero con documentos, cosa que posiblemente en otros tiempos no se hizo. Decimos que vino más en coordinación o palabra con palabra. Entonces, suceden los cambios, se van los que los administradores anteriores. Entonces, se tenía que empezar. Pero en eso estamos, ¿verdad? Para tratar justamente, mirando, ¿verdad? Es lo que se viene en agosto, de estar clamado en documentos, ¿verdad? Las fortalezas, las debilidades y qué es lo que estamos pretendiendo, ¿verdad? Y tratar de que ese se mantenga. Sí, sí. Sea quien sea el director que venga a asumir, ¿verdad? Sí, sí. En los cambios. Sí, es que se cambia todo, ¿verdad? La presidencia, un gobernador. Sí, mismo. Ah, sí, mismo. Y justamente porque nosotros ya tenemos varios recorridos, ¿verdad? Sabemos que nos vamos a un lugar y preguntamos qué proyecto teníamos el anterior y prácticamente nos encontramos. Entonces, empezamos de cero y la problemática sigue igual, los tal vez, es un aumento. Entonces, la idea es que hoy nosotros trabajemos ahora en documentos, ¿verdad? Y que esos documentos estén ya en manos de lo que vamos a asumir especialmente y también lo que están ahora, ¿verdad? Que tiene todavía un tiempo, ¿verdad? Para poder trabajar. Sí. Pero por lo que escuchamos, entonces, buscan atacar un punto clave, ¿verdad? Porque hablar de tráfico, microtráfico, es una parte que muy poco se ha trabajado en el departamento del Guairá, comisario. Así mismo, así mismo. Esa es una problemática de nivel de sociedades, no solamente de Villarica, ¿verdad? Acá no es tanto todavía. Yo sé que las comparaciones son innecesarias, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que hay otros departamentos que prácticamente ya es insostenible, ¿verdad? Y el apuro hoy en día de tratar de encontrar algunas y otras soluciones de forma de Villarica tenemos todavía de tiempo, ¿verdad? Para tratar de coordinar y trabajar independientemente de atacar el problema de forma, ¿verdad? Tratar también de encontrar algunas y otras soluciones de forma, digamos. Entonces, es muy complejo este tema del microtráfico y lo que acabe a las adicciones, tenemos la secuela de las adicciones, ¿verdad? Sabemos que se preocupe directamente con la seguridad. Entonces, es una problemática que tiene que despertar el interior de todo, ¿verdad? Porque si bien es cierto que la Policía Nacional es el único responsable en cuanto a seguridad pública, seguridad ciudadana, pero el compromiso prácticamente lo debemos de enfrentar con toda la sociedad. Así mismo. Bueno, y las pretensiones de la Policía, porque se ha tenido experiencias positivas con la creación, por ejemplo, de una unidad anti-avigiatum, creo que así le llaman acá, ¿verdad? Para el tema del tráfico, el microtráfico, ¿existe también la intención así de instalar alguna unidad específica para el combate? ¿Cómo va a ser? Sí, en eso apuntamos. Y justamente lo que te acabas de decir, ¿verdad? Sabes que eso es una de las prioridades, ¿verdad? En mi proyecto va a ser presentado y para destar a las autoridades, ¿verdad? De la instalación acá en Villa Rica de unidades especializadas, ¿verdad? Y uno de ellos es el departamento antinarcótico, ¿verdad? Que contamos en la Policía Nacional en varios puntos del país, pero que lastimosamente que por algo de motivo Villa Rica no cuenta con esa unidad. Entonces, recursos humanos tenemos, recursos humanos tenemos suficiente en una función de antinarcótico y acá ir madurando la idea, ¿verdad? En hacer efectivo, ¿verdad? La presencia de una sede, de una regional de ellos acá en Villa Rica que solamente necesitamos un espacio, un espacio totalmente independiente donde ellos puedan estar, ¿verdad? Y de ahí hacer su trabajo así como está haciendo el grupo antiadiseato. Así mismo. Y otras unidades, ¿verdad? Como el departamento de inteligencia, ¿verdad? Que muy poco se conoce su función. Creo que la tiene una función muy importante hoy en día, ¿verdad? Que ellos se anticipan a cualquier hecho que pudiera sobrevenir. Entonces, también ese es uno de los puntos que yo voy a estar dejando, ¿verdad? En manos de las autoridades, tanto lo que están ahora y más todavía de lo que van a estar asumiendo. Sí. Justo y necesario eso que estás mencionando. Aquí en Villa Rica tenemos el antecedente del robo al Banco de Fomento, por ejemplo, que fue una cosa que se tenía cierta información, pero no se pudo anticipar lo que realmente iba a pasar, por ejemplo, comisario. Sí, así mismo. Y justamente en eso se apunta, ¿verdad? La presencia del trabajo, la función de inteligencia, ¿verdad? De hecho, ellos se convierten en una policía preventiva. O sea, que ya va antes de la preventiva, ya que sabemos que la prevención es muy compleja, es muy amplia y es vulnerado, ¿verdad? Pero entonces el trabajo es predictivo con las apreciaciones que ellos le llaman, que le dan a ciertas situaciones. Entonces, eso es muy importante que Villa Rica tenga, ¿verdad? Sabiéndole que acá por la zona que es considerado bastante tranquila, ¿verdad? Que puede ser visto, ¿verdad? Por algunos grupos, algunos sectores, ¿verdad? Que quieran instalarse acá y aparentar como un ciudadano de bien, pero más adelante con la intención de hacer ahí hechos criminales, ¿verdad? En esto se apunta a ver la función y la presencia también de personal de inteligencia, ¿verdad? Que va a estar haciendo ese trabajo predictivo. Sí. ¿Cómo está el departamento del Guairá en cuanto a la parte de infraestructura y la disponibilidad de los elementos para el combate al crimen? Bueno, acá específicamente, prácticamente lo que nosotros, gracias a Dios, combatimos más es la delinquencia urbana, ¿verdad? Sí. Que es menor, ¿verdad? Sería, pero que también perjudica bastante y pone en riesgo, en peligro también la buena harmonía entre ciudadanos. Nosotros tenemos una, en cuanto a nuestra estructura edilicia, serían nuestras unidades, acá especialmente la metropolitana, que le llamamos, ¿verdad? Que estamos bien, pero que, por suerte, pero el hecho que eso nunca es, como te voy a decir, nunca es suficiente, siempre se necesita de algunas que otras reflexiones en cuanto a la legislación de la edilicia, se refiere. También las herramientas, ya sea de móviles, que algunas que otras comisarías, su comisaría ya tiene móviles ya un poco pasado de uso, ¿verdad? Que es urgente también su cambio y también tenemos déficit en innovar nuestra tecnología en cuanto a equipos informáticos, frecuencias radiales y otras tecnologías hoy utilizadas, ¿verdad? En el combate de la, especialmente la delinquencia urbana. Sí. Ese relacionamiento con la parte civil, porque escucho yo hablar poco ya de lo que antes escuchábamos, por ejemplo, los consejos de seguridad ciudadana, comisiones de apoyo a las comisarías, ¿se sigue teniendo eso, comisario? Miran que acá en Villarrica, justamente hace tres meses que asumí, ¿verdad? La dirección y no estoy teniendo el acercamiento, no puedo decir que no hay, ¿verdad? De que hay seguramente que hay, ¿verdad? Pero eso también tiene su formalidad para su legalidad, ¿verdad? De los reconocimientos que tiene que tener la municipalidad, de después llegar hasta la municipalidad interior. Pero es de suma importancia la existencia de las comisiones para que el apoyo a la parte preventiva y operativa de la Policía Nacional, porque al tener una comisión, una comisión de apoyo, que son las comisiones ciudadanas, comisiones de seguridad, comisión. Entonces ellos son nuestros ojos y oídos y ellos también en un momento dado son nuestros soportes, ¿verdad? Para combatir efectivamente la parte de la delincuencia urbana.